Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, continuamos con el caso jurídico del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naazón Joaquín García. Como hemos estado analizando todas las violaciones a las garantías a los derechos constitucionales del dirigente religioso, en esta ocasión vamos a continuar con este documental que estamos realizando. Acompáñenos. Entre las violaciones a los derechos constitucionales de acuerdo a la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es una de las provisiones incluida en la Bill of Rights. La enmienda se trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias, fue establecida como respuesta a la controvertida Rit of Assistance, una especie de orden general de registro, la cual jugó un papel importante tras la guerra de la independencia de los Estados Unidos. El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil. Estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particular el cual que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos requiere que las pesquisas y aprehensiones conducidas por una autoridad del gobierno deben ser razonables, pero al final la enmienda especifica que las órdenes judiciales sobre registro y arrestos deben estar justificadas por una causa razonable y debe estar limitada en cuanto a su alcance a información específica suministrada por una persona, generalmente un oficial de policía quien jura sobre la veracidad de esta información y por ello puede ser responsable frente a un tribunal. En el caso del dirigente religioso su aprehensión fue arbitraria y sin fundamentos ya que las denunciantes fueron anónimas y las tomaron del internet sin ser verificadas ni identificadas ante la corte. Así lo mencionaron los primeros abogados que tuvo el apóstol Nason Joaquín, Ken Rosenfield y Alan Sauger afirmaron en su momento que el dirigente fue víctima de la tecnología. En diferentes medios se publicó estas declaraciones de los abogados anteriormente mencionados. Vivimos en un mundo donde es fácil crear cuentas en redes sociales, donde es fácil crear cuentas de Facebook, cualquier persona puede poner información, pero el despacho va a comprobar que él es 100% inocente de todos estos cargos. Los cargos son falsos. Mi cliente el apóstol es una víctima de la tecnología, de un asalto tecnológico, de gente que tiene intereses, que ha querido difundir información en los medios para intimidarlo. Las alegaciones en su contra no son ciertas y vamos a refutar esos cargos. Dijo Alan Sauger. La cuarta enmienda sin duda alguna fue la primera de las 27 enmiendas que tiene Estados Unidos en Norteamérica que fue violentada desde el principio, desde el momento que fue arrestado arbitrariamente el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García en aquel país estadounidense, sin tener las garantías que les brinda la Constitución Norteamericana a sus derechos fundamentales. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Gracias.